Comerciantes se vieron beneficiados con la vigésima séptima feria de la economía solidaria realizada del 5 al 12 de diciembre en el andador turístico de Oaxaca de Juárez, en donde decenas de productores de todo el estado dieron a conocer productos como alimentos, bebidas, artesanías, ropa, accesorios, cosméticos y diversos artículos y servicios que elaboran con sus propias manos. Se han acercado turistas del mismo país, inclusive han venido de otros países y han degustado nuestros productos de los diferentes compañeros y también de nosotros. La verdad sí, no ha estado hasta el 100 que digamos, pero sí en un 60, un 70% y este tipo de ferias nos benefician en todos los aspectos a nosotros los productores. La Secretaría de Desarrollo Social y Humano, CDSO, del gobierno del estado, ha retomado las ferias de servicios y productos que cámaras empresariales venían realizando con la finalidad de reactivar la raquítica economía que dejó en el estado los constantes conflictos sociales y magisteriales. No puedo hablar de un 100% porque la verdad mentiría, estamos hablando de un 60, un 70% en ventas. Los invitamos, invitamos al gobierno actual, es nuevo gobierno, a ellos les dejaron un paquete muy grande, porque aparte de tratar de volver a reactivar la economía, este tipo de ferias a nosotros los productores nos benefician en todos los aspectos, tanto salir a exponer nuestros productos como aquí en el interior de las poblaciones del estado, serían excelentes para nosotros las ferias. Debido a esto, las ferias han venido a beneficiar a los comerciantes locales y del estado que han encontrado en este tipo de eventos, un lugar de proyección para dar a conocer sus productos y levantar sus ventas. Con imágenes de Pablo Cruz, informó para MVM Televisión, Alexi Espinosa.